Con el compa Frankie, con el compa Leonel Ranchero, con el compa Narquillo Ahí le va pariente, kilómetro 1160, vamos riendo plebe Kilómetro 1160 Carretera Nacional Arturo Garza Treviño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva venancia de estar el nuevo Nareo Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verdad sincera Bola más de 80 metros, fuera de la carretera Los comandantes supieron Ayer lo malherido Era de nuevo Laredo, por su letra y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue con Rito Pero en el 1160 Pagó todo su delito Terminaron sus azores Terminaron sus azores De nuevo Laredo, por su letra y conocido Hay la balada despedida Demostrándoles cariño Demostrándoles cariño Un saludo Delostrándoles cariño De nuevo Laredo, por su letra y conocido De nuevo Laredo, por su letra y conocido Gracias.